Noticiarios Pulso, Noticiarios Pulso, Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública. Información que gira en torno al mundo, a nuestro mundo, nuestro mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a la edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del lunes 3 de octubre del 2022. A nombre de todo el equipo, les saluda Lénica Ávila, que los invita a quedarse aquí en las frecuencias de Radio Educación. Ya las conoce. 96.5 de FM, 1060 de AM, todo esto en la Ciudad de México y la zona metropolitana. Y también a todos los que nos escuchan en la señal Cuculcán en Mérida, Yucatán, y la señal Cultura Sonora en Hermosillo, Sonora. También enviamos un cordial saludo a todas las estaciones que se enlazan con este noticiario en la República Mexicana y en los Estados Unidos, y a quienes ya encendieron sus redes sociodigitales para vernos y escucharnos a través de el Facebook, el Twitter y el YouTube de Radio Educación. Comenzamos. El gobierno federal y empresarios refuerzan el plan contra la inflación y la carestía. Con ello, productores y distribuidores obtendrán una licencia universal única que los va a eximir de algunos trámites y permisos sanitarios. Ejecutivos de finanzas aseguran que la estrategia es buena, pero su impacto será limitado. Activistas de la red en defensa de los derechos digitales y periodistas denuncian que el Ejército continúa espiando activistas e informadores mediante el programa de malware Pegasus. La Secretaría de Salud emprende la vacunación intensiva contra la influenza, dispone de 2.450.000 dosis y el programa estará vigente hasta marzo del 2023. El huracán Orlé en categoría 1 continúa desplazándose sobre la costa sur de Sinaloa y el norte de Nayarit generando lluvias intensas y oleaje. Fallece el poeta, editor, ensayista y traductor David Huerta. La Secretaría de Cultura reconoce su labor y lamenta su pérdida. En el mundo inicia en Brasil la búsqueda de alianzas de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 30 de octubre. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva intenta consolidar su triunfo en el próximo balotaje, mientras el actual mandatario y aspirante a la reelección, Jair Bolsonaro, celebra haberse colado a la segunda vuelta y asegura que esa es su mayor victoria. Por sus hallazgos sobre el genoma de los neandertales y la creación de la paleogenómica, el biólogo sueco Svante Bobo es galardonado con el Premio Nobel de Medicina 2022. La Duma rusa aprobó la adhesión de cuatro regiones ucranianas a Rusia. En un voto unánime, los diputados rusos avalaron los documentos que incorporan Saporilla, Gerson, Lugansk y Donetsk. Haití reporta ocho muertes por cólera. Los primeros casos en tres años. La ONU desplegará equipos de emergencia para contener el brote. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros. Envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. Y para evitar que continúe el alza en los precios de los alimentos principalmente y también reducir el precio de la canasta básica en un 8%, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con empresarios, industriales, distribuidores de alimentos, comerciantes para enfrentar el problema de la inflación. Para incorporar empresas como Minza o Valle Verde o Su Carne, Bachoco, Tuni, además de las grandes tiendas departamentales, el gobierno federal ofrece incentivos, pues se expedirá una licencia única universal que va a eximir a todas estas empresas de trámites y permisos que incluyen los de Senacica, de Cofepris y el Impuesto General. Además, en esta reactualización del programa antiflacionario El PASIC, el gobierno federal mantendrá su política de contención al precio de los combustibles. También suspenderá los aranceles y requisitos para ingreso y circulación nacional de alimentos e insumos importados. Pero ya tenemos en la plataforma digital a nuestro compañero Carlos Calzada con todos los detalles. Te escuchamos y te vemos, Carlos. Bienvenido. Gracias, Lénica. Buenas tardes a ti, al auditorio de Radio Educación. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el plan de contención inflacionaria enfocado a evitar una escalada de precios en los alimentos. El mandatario dijo que es necesario detener los incrementos que afectan principalmente a los sectores más desfavorecidos. Vamos a escucharlo. Todos sabemos que es muy importante controlar la inflación porque es un impuesto que afecta mucho y afecta más a los que tienen menos ingresos. Podemos estar aumentando salarios, puede aumentar el ingreso de las personas, pero si hay inflación, pues se reduce el poder de compra. Y al presentar el plan, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que no habrá incrementos en combustibles, electricidad y tampoco en 24 productos de la canasta básica, por lo menos hasta el 28 de febrero de 2023. Vamos a escucharlo. El gobierno mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y electricidad establecida desde diciembre de 2018. Adicionalmente, congelará las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadín, y a Caminos y Puentes Federales, Capufe, hasta el 28 de febrero de 2023. La autoridad atenderá con el interés de fortalecer la producción nacional los casos de productos alimenticios que requieran de soluciones particulares para sobreponerse a situaciones de competencia desleal. Y respecto a la tortilla, que recordemos que el propio presidente López Obrador dijo que es una de sus principales preocupaciones en estos momentos. El titular de las finanzas públicas dijo que los principales distribuidores de harina de maíz se comprometieron a no subir el precio hasta el próximo año. Vamos a escucharlo. Las empresas relevantes asumen el compromiso de no subir sus precios durante la vigencia de este acuerdo. En específico, por lo que hace a la harina básica extra premium sin conservadores, el esfuerzo se extenderá para alcanzar un precio promedio 3% menor al máximo promedio actual. Las empresas aquí firmantes y el gobierno estamos de acuerdo en aceptar la tarea de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor y en que dicha dependencia dependa, tenga suficiente autoridad y facultad de fiscalización y sanción en aquellos casos en donde se detecten abusos en todas y cualesquiera de las etapas de la cadena de intermediación y distribución de alimentos. Ramírez de la O añadió que el objetivo de este programa en el que también se suspende la exportación de maíz, frijol y sardina junto con las medidas que tú mencionabas al principio de esta exención también en las licencias sanitarias es reducir en 8% el consumo de la canasta básica. Vamos a escuchar nuevamente a Rogelio Ramírez de la O. Actualmente el precio máximo promedio de la canasta básica acordada es de 1,129 pesos por los 24 productos. Un esfuerzo inicial consiste en que la acción coordinada de gobierno, productores y tiendas de autoservicio reduzca dicho monto 8% a 1,039 pesos promedio hasta el 28 de febrero de 2023. Bueno Lenica, este plan como tú señalabas tiene el objetivo de reducir los costos de los alimentos ya que en el índice inflacionario en nuestro país está arriba del 8%, la cifra más alta en las últimas dos décadas. El 0.62% de este incremento se ha dado en combustibles, pero el 4.2% de este rango inflacionario es precisamente por el aumento en los alimentos, de ahí que el presidente convocara a este plan para reducir la inflación. Lenica, el reporte. Están buscando que no rebasen el 8%, que se estabilice un poco ahí y que además baje la canasta básica a 1,039 pesos. Así es, a 1,039 actualmente tiene un costo de 1,129 en las tiendas más caras, pero se busca que, como dices, es una reducción del 8% y dejarla en 1,039. Son 24 productos básicos los de la canasta. Muchísimas gracias, Carlos Calzada. Muy buenas tardes. Que tengas un excelente inicio de semana. Igualmente, muchas gracias. No obstante, para especialistas, esta nueva versión del PASIC para controlar la inflación en México tendrá efectos marginales. Como un nuevo intento con efecto marginal, calificó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas el acuerdo que refuerza el plan contra la inflación y la carestía firmado este lunes entre el gobierno federal y empresarios. No obstante, su presidente Alejandro Hernández Bringas confió en que, al integrarse nuevos aspectos ignorados en el primer PASIC, se alcance el objetivo deseado, que es atacar la constante alza en el nivel inflacionario. Reiteró que, si bien la iniciativa presidencial es una buena estrategia, su impacto es limitado e insuficiente, que fue dirigido nuevamente a los alimentos e insistió en que la mejor opción es desregular. Claramente es un intento por contrarrestar los resultados de la inflación no logrados en el primer acuerdo de mayo, firmado en mayo. Y vemos que se enfoca principalmente en el tema de alimentos. Recordar que los alimentos presentan niveles de inflación de doble dígito, muy por encima de la tasa general de inflación. Creemos que no fue suficiente, fue una buena intención, pero esta prolongación del PASIC hasta el mes de febrero apuntala a algunos aspectos que anteriormente no se habían visto, como es el incentivos a la producción, temas de control de precios de transporte, temas de aranceles a la importación. La inflación debe de venir a contribuir, creemos sí, que junto con otros temas que es comprobada, que comprobados que atacan a la inflación, como el tema de la política económica, pudieran venir sí a aportar en beneficio una reducción de la inflación, principalmente en el tema de alimentos. A su vez, Jessica Roldán, vicepresidente del Comité Técnico Asesor del IMEF, se pronunció por revisar a detalle la extensión de este nuevo acuerdo, el cual pretende reducir a 1.039 pesos el costo de 24 alimentos y productos básicos para las familias mexicanas. Es probable que las medidas más generales de inflación que observamos a nivel agregado, la inflación general, la inflación subyacente, el efecto sobre ellas se ha reducido, toda vez que el objetivo es sobre productos bien concretos. Entonces, por ahí, de nuevo, a reserva de que el comité haga una evaluación general sobre todo su contenido, yo iría adelantando que podría ser un efecto marginal sobre los niveles de inflación a nivel general. Cabe mencionar que el PACIC fue lanzado en primera instancia en mayo de este año y ahora tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2023. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira. Y el asunto de los fertilizantes también está impactando en los precios de los alimentos, por lo que el gobierno federal impulsa un programa de apoyo a los productores. Al cierre de septiembre, un total de más de 717 mil productores de pequeña escala han sido atendidos por el Programa de Fertilizantes para el Bienestar, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Destacó que el fertilizante beneficiará más de 900 mil hectáreas en los nueve estados donde se puso en marcha este año, al detallar que se ha entregado más de 274 mil 600 toneladas de urea y DAP a productores de pequeña escala de granos básicos. La entrega del insumo se hizo de forma directa, gratuita y oportuna, y cuando ya se rebasó la meta inicial en lo que corresponde a productores y hectáreas. Agricultura explicó que este año Fertilizantes para el Bienestar ha atendido a los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Durango, Nayarit y Zacatecas, para así contribuir a la producción de cultivos prioritarios en regiones marcadas por su potencial productivo, grado de marginación e importancia regional. La dependencia federal indicó que el 90% de los productores atendidos se localiza en los tres estados con mayor grado de marginación y el 41% del padrón de beneficiarios son mujeres. Especificó que en Guerrero se ha beneficiado a casi 313 mil 600 productores, en Chiapas a casi 190 mil 800 y en Oaxaca a más de 147 mil 200 y se privilegió a los cultivos de maíz, arroz, hortalizas y avena. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco. Y en este marco de precios altos, hoy se da a conocer que las remesas a México disminuyeron en un 5.8% en el mes de agosto, aunque se mantienen los niveles históricos de envíos de dinero desde el exterior. En agosto de este año se desaceleran las remesas 5.8%, sin embargo, suman cuatro meses consecutivos de entradas que superan los 5 mil millones de dólares. Así lo reveló el Banco de México. El Instituto Central destacó que en el octavo mes del 2022, los ingresos por las remesas que envían los connacionales que trabajan en el extranjero a sus familias en nuestro país se situaron en 5 mil 122 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento anual de 7.9%. Sin embargo, en su comparación mensual, el flujo de remesas reporta una desaceleración de 5.8% desde el histórico alcanzado en julio, cuando se reportaron 5 mil 296 millones de billetes verdes. No obstante, se suman cuatro meses consecutivos de entradas que superan los 5 mil millones de dólares. Así lo informó el Banco de México, quien destacó que en el periodo enero-agosto, el valor de los ingresos por remesas resultó de 37 mil 934 millones de dólares, monto superior al de 32 mil 941 millones, reportado en igual mes pero del 2021, y que significó un avance anual de 15.2%. Durante los primeros ocho meses del 2022, el 99% del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas. Finalmente, el Banco Central informó que durante el octavo mes del año, la remesa promedio fue de 390 dólares, cifra inferior frente a los 406 dólares registrados en julio. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira. Y será esta tarde cuando comisiones del Senado retomen la discusión sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Se prevé que el nuevo proyecto tenga modificaciones que permitan lograr un consenso con la oposición. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos II del Senado de la República convocaron a sus integrantes para retomar este lunes la discusión y dictamen de la minuta sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El senador Eduardo Ramírez Aguilar presidirá esta reunión de trabajo que comenzará a las 17 horas. Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, señaló que los grupos parlamentarios buscan una redacción en común para el dictamen sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública. Precisamente ahora estamos intentando construir el proyecto, darle seguridad constitucional a las Fuerzas Armadas que de manera subordinada, regulada, prestan labores de seguridad pública en los estados y municipios. Ahora estamos intentando todos los grupos parlamentarios acercarnos a una redacción que nos satisfaga sino a todos, a la mayor parte de grupos parlamentarios y de legisladores y legisladoras. El próximo martes 4 de octubre intentamos votar el proyecto porque la fecha que tenemos después de haberlo retirado de 10 días hábiles que concluyen el 5 de octubre y hemos decidido si es necesario modificar la minuta que proviene de la Cámara de Diputados y hemos decidido hacerlo, establecer junto con la ampliación de plazo mecanismos de control parlamentario rendición de cuentas evaluación y supervisión de las tareas de las Fuerzas Armadas así como de la Guardia Nacional. Se espera que durante el día se intensifiquen las negociaciones entre la oposición y Morena para llegar a una redacción que satisfaga a las partes y no solo contemple ampliar hasta 2028 la estadía del ejército en las calles sino que se establezcan controles del Congreso para medir los avances la capacitación y la profesionalización de las policías estatales y municipales así como la comparecencia periódica del Gabinete de Seguridad para este fin entre otras cosas. Para Pulso de Radio Educación Reinaldo Cerecero Por la mañana desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si las Fuerzas Armadas no continúan apoyando en labores de seguridad pública y si no se consolida la Guardia Nacional tendrían problemas incluso con el aumento de los homicidios. En lo que puede tomarse como un llamado a los senadores López Obrador afirmó que si no contamos con el apoyo del ejército de la Marina si la Guardia Nacional no se consolida entonces sí habrá problemas solo que quieren que como a dé lugar aumenten los homicidios y la violencia para quedar mal anticipó el mandatario federal quien defendió la permanencia de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública al destacar su papel en la frustración de un secuestro ayer en la Plaza Andares de Zapopan, Jalisco. Luego de la balacera en Zapopan, Jalisco que dejó un saldo de un muerto y seis heridos el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se debió a un intento de secuestro en contra de un empresario El mandatario dijo que elementos del ejército participaron para evitar este acto delictivo lo que demostró la importancia de que permanezcan en labores de seguridad pública Hubo un enfrentamiento ayer en Jalisco muy difundido en las redes muy lamentable también que esto suceda según el informe preliminar querían secuestrar a una persona y los ¿cómo se les llama? custodios escoltas que no me gusta eso de guardaespaldas Los escoltas el señor se enfrentaron al grupo que quería secuestrar y empezó una balacera y intervino el ejército López Obrador negó las versiones de que grupos de la delincuencia organizada estén presionando a los legisladores para impedir la prórroga de las fuerzas armadas en las calles es más bien un asunto de politiquería acotó el jefe del ejecutivo las organizaciones de la delincuencia lo que llaman la delincuencia organizada esté presionando para que el ejército y la marina no participen en labores de seguridad pública más bien yo lo veo como un asunto politiquero no es que haya interés en un gobierno estatal o en quienes puedan tener vínculos con la delincuencia organizada y estén haciendo una campaña para que no se permita al ejército y a la marina participar en seguridad pública propulso de radio educación Carlos Calzada y esta mañana al retomar el tema del hackeo de correos electrónicos de la secretaría de la defensa nacional el presidente López Obrador sostuvo que no tiene nada que temer pues todo lo que ha salido ya se conoce incluso minimizó el tema al indicar que hasta faltó información ya que tiene más achaques el mandatario federal afirmó que no se va a encontrar ninguna comunicación ordenando fabricar delitos o reprimir o torturar no eso sería gravísimo pero nunca jamás eso sería traicionarnos a nosotros mismos y no somos iguales sentenció el presidente López Obrador en entrevista con los noticiarios pulso de radio educación Luis Roberto Castrillón analista social media creador del editor de la semana y colaborador en verificado MX habló de las consecuencias del hackeo a una institución tan importante como la Sedena en ese contexto apuntó que un reto será el que tienen los medios para coordinarse y analizar los 6 terabytes de información que se logró hackear y que lo hizo el grupo Guacamaya ya que en México los periodistas pues no están acostumbrados a la colaboración yo creo que el ejemplo de los Panama Papers sería la muestra de cómo se debe realizar un trabajo de este tipo pero desgraciadamente en México el trabajo colaborativo entre medios no es lo más común tenemos algunos ejemplos que se han dado entre los medios pero no es digamos no es como la práctica regular entre los colegas de compartir este tipo de documentos tomando en cuenta que según lo que sabemos son más de 30 millones de documentos entre correos electrónicos videos fotografías expedientes documentos de diversos tipos ¿no? y que requeriría obviamente como ustedes señalan de un trabajo colaborativo para el análisis de cada uno de estos documentos incluso para poder hacerlo más rápido ¿no? una de las cosas que se ha comentado incluso a manera creo que está de broma es porque de entre todos los datos que recibió Latinos y en este caso Carlos López de Mola que encabeza el proyecto Latinos que haya enfocado estrictamente en la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador y no en otros asuntos como el combate al narcotráfico o propiamente aunque no tenemos ninguna manera de afirmarlo de saberlo revisar que había algo sobre Ayotzinapa en esos documentos pues porque Latinos tiene una agenda propia muy clara 30 millones de documentos tienen que ser analizados se habla que podría ser hasta en un año eso si se logra una buena colaboración entre los periodistas interesados que hay que decir que también ya todo mundo puede tener acceso a estos 6 terabytes mandando un correo electrónico a esta organización de hacker activistas con relación a lo sensible de la información que se encontrará en el contenido hackeado a la Sedena Luis Roberto Castrillón destacó que habrá contenido que no tendrá que publicarse sobre todo lo relacionado con la seguridad nacional creo que aquí la dificultad es que los ciudadanos no tenemos acceso en general ni siquiera todos los periodistas tenemos acceso a estos documentos hay un grupo que se hace llamar enlace hacktivista que es quien ha tenido una relación más directa con los hackers del autodenominado grupo guacamaya y lo que señalan es que no hubo un protocolo específico de cómo entregarían los documentos a los medios se ha señalado también que la filtración había ocurrido desde cuatro días o una semana antes de que se hiciera la publicación y esto bueno nos dejan los ciudadanos como en vilo es decir en este momento tenemos que prácticamente confiar en los medios periodísticos y en los periodistas que tengan esos documentos y en el criterio que utilicen para revisarlo y por otra parte también comprender que hay información ahí que no debe publicarse cualquiera podría decirme oiga señor Castillo está hablando de censurar documentos si en términos de seguridad nacional creo que hay documentos que no deben publicarse y también en términos de que seguramente entre esos documentos hay nombres de personas a las que debe protegerse o nombres de personas que están en medio de algún proceso judicial y que pudiera afectarse el debido proceso que se esté realizando en su contra o en su favor incluso si es que están haciendo algún otro tipo de reclamo Otra de las reflexiones que deja esta vulneración a la seguridad informática de la defensa nacional va en torno a lo que se debe hacer en materia de legislación de ciberseguridad así lo comenta el editor de la semana vale la pena comentarlo hacer una reflexión muy estricta en términos de lo que tendríamos que empezar a exigirle a los legisladores en materia de leyes de ciberseguridad en México es verdaderamente preocupante que una de las instituciones más importantes del país que es la Secretaría de la Defensa Nacional y que hoy está en debate su función su operación y sus métodos no haya tenido la capacidad de instalar un parche de seguridad de un programa de cómputo que desde cuatro meses antes ese software se había empezado a actualizar es decir es como tener cualquiera de nosotros un programa de Windows en la computadora y de repente nos sale un aviso que dice necesita actualizar porque hay que instalar un parche de seguridad en la nueva versión tal y tal es decir el ejército recibió esta notificación en sus equipos y al parecer la pasaron por alto porque lo que sabemos de acuerdo con las declaraciones que ha publicado el grupo Guacamaya a través de los enlaces y a los medios es que utilizaron eso un hueco de seguridad que no era complejo violar es decir no hicieron un crack de código para entrar a los archivos de la Sedena simplemente entraron a partir digamos de un agujero de seguridad que se abrió y que ellos aprovecharon o sea lo encontraron buscando y pudieron acceder a los documentos creo que esta es una de las partes más preocupantes digo es preocupante obviamente la salud del presidente es preocupante toda la información que haya en eso pero lo que me parece más delicado es frente a lo que estamos una institución como la Sedena Vulnerada eso nos deja prácticamente a todos vulnerables en el país el asunto de las leyes de ciberseguridad ha dividido a los especialistas no todos están apoyando legislar en esa materia escuchábamos a Luis Roberto Castrillón analista social media creador del editor de la semana y colaborador en Verificado MX en entrevista con los noticiarios Pulso de Radio Educación hay que decir que el grupo Guacamaya hizo públicos algunos documentos en la página enlacejactivista punto org diagonal Sedena diagonal esto es lo que si usted quiere saber de este grupo acuda a este enlace el enlacejactivista porque la cuenta que está en twitter ellos ya dijeron que no es de ellos porque además estaba muy sospechoso porque la publicaron ese mismo día y además salía diciendo que Loreta era el mayor defensor de la libertad de expresión en México entonces si a usted le interesa el tema de los documentos y de lo que está filtrando el grupo Guacamaya váyase al enlacejactivista punto org diagonal Sedena diagonal ahí usted puede ver los temas que se están destacando por ejemplo están el asunto de la oposición del EZLN al Tren Maya informe sobre algunas actividades de los alumnos de la normal rural de Ayotzinapa así como actividades de vigilancia a líderes sociales y de organizaciones que catalogan como subversivas y en medio de esta polémica integrantes de organizaciones no gubernamentales y periodistas denunciaron que desde el 2019 el ejército mexicano compró Pegasus para espiar activistas y periodistas pese a que el gobierno federal afirmó que esa práctica que se realizaba desde el gobierno de Felipe Calderón y tuvo su mayor auge con Enrique Peña Nieto no se llevaría a cabo en este sexenio el espionaje fue comprobado por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto por lo que los afectados ya listan una denuncia por este ciberataque activistas y periodistas denunciaron que en el actual sexenio continúa el espionaje con el programa Pegasus y este espionaje habría sido realizado por las fuerzas armadas en conferencia de prensa señalaron que en los últimos tres años se detectó el espionaje a Raimundo Ramos del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo Tamaulipas al columnista Ricardo Rafael y a un periodista del portal Animal Político de acuerdo con información de Animal Político el espionaje lo comprobó la empresa Citizen Lab de la Universidad de Toronto luego de hacer un análisis forense a sus equipos a pesar de que el presidente López Obrador se comprometió a no contratar servicios de espionaje en 2019 la Secretaría de la Defensa Nacional compró un servicio de monitoreo remoto de información a la empresa dueña del software Pegasus en conferencia de prensa Daniel Moreno director de Animal Político señaló que el espionaje a uno de sus reporteros prácticamente se extendió a toda la redacción porque nosotros durante la pandemia trabajamos fundamentalmente vía las aplicaciones igual que seguramente todas las las redacciones y por tanto hubo acceso a toda la información que publicamos que íbamos a publicar y a todas las fuentes de información porque así trabajamos normalmente en Animal Político este primer dato nos parece relevante porque vulneraron a este periodista en lo personal en lo familiar pero vulneraron a todo Animal Político Moreno señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que explicar si conocía este espionaje y la pregunta es muy simple si queremos saber si el presidente sabía o no sabía si el presidente no sabía muy grave el ejército espía sin autorización del presidente y si sabía por supuesto muy grave porque el presidente no solo ha ofrecido que no va a haber espionaje que no habría espionaje en este gobierno sino además las tres víctimas no están vinculadas con actividades criminales son dos periodistas y un defensor de derechos humanos si ellos fueron infectados evidentemente que nos depara a todos los demás en tanto Raimundo Ramos responsabilizó al gobierno federal de cualquier daño que pudieran sufrir por denunciar estos hechos quiero ser responsables al ejército mexicano a la secretaría de la marina y al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de lo que nos pueda suceder a nosotros a nuestras familias a las familias que acompañamos porque cada vez que hay una denuncia se exponen también las familias los afectados informaron que presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de quien resulte responsable de este espionaje para Pulso de Radio Educación Sosimo Díaz y la temporada de frío está a la vuelta de la esquina y las enfermedades de vías respiratorias empiezan a repuntar una de ellas es la influencia estacional que puede prevenirse vacunándose por eso a partir de este día y hasta el mes de marzo del 2023 la Secretaría de Salud emprende la campaña de vacunación del 3 de octubre al 31 de marzo se aplicará la vacuna contra la influenza se recomienda a la población recibir el biológico antes que comience la época de frío en la capital del país se dispone de 2 millones 450 mil dosis también los menores de 7 a 11 años de edad recibirán la segunda dosis de inmunización contra COVID-19 así como los rezagados de 5 a 11 años otros grupos poblacionales que pueden inocularse contra coronavirus son los de 18 años y más que no tengan el esquema completo en el caso de la vacuna infantil existen 55 sedes en la capital del país y el plazo vence el viernes próximo mientras que para recibir la vacuna contra la influenza existen 230 centros de salud en la ciudad de México esto comentó el director de servicios de salud pública local Jorge Ochoa estamos haciendo el llamado a la vacunación a los 5 grupos vulnerables uno de ellos son los niños menores de 5 años pero a partir de los 6 meses hasta cumplir los 5 años ese es el primer grupo están las mujeres embarazadas en cualquier momento del embarazo también es muy importante que se vacunen están los adultos mayores de 60 años y más muy importante que todos 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 sin falta se vacunen contra la influenza al igual que estamos haciendo un llamado para que las personas de 5 años hasta los 59 años que tengan alguna vulnerabilidad debido a una comorbilidad también se deben de vacunar el especialista dejó en claro que se pueden vacunar contra la influencia simultáneamente quienes hayan recibido el biológico contra COVID-19 para pulso de radioeducación Carlos Godín Estelles durante esta tarde y en categoría 1 el huracán Orlén continuará desplazándose sobre la costa sur de Sinaloa y el norte de Nayarit el meteoro va a tocar tierra causando lluvias intensas en esas entidades además de oleaje de 3 a 5 metros de altura tenemos el reporte del servicio meteorológico nacional el servicio meteorológico nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo este día se pronostica que el huracán Orlén continúe desplazándose hacia la costa sur de Sinaloa y que su centro impacte en las inmediaciones del sur de Sinaloa y norte de Nayarit durante la tarde como huracán de categoría 1 por lo que se pronostica la probabilidad de lluvias puntuales torrenciales en zonas de Sinaloa y Nayarit intensas en Durango y Jalisco muy fuertes en Colima así como fuertes en Zacatecas Aguascalientes y Guanajuato también se pronostican vientos intensos con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Nayarit y Sinaloa rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Jalisco y rachas de 50 a 60 kilómetros por hora con oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Baja California Sur y Colima por su parte un canal de baja presión se extenderá sobre la Sierra Madre Occidental y el centro del país asimismo otro desde el suroeste del Golfo de México hasta el sureste del territorio nacional ocasionando lluvias aisladas y chubascos vespertinos sobre el centro oriente sur y sureste mexicano así como la península de Yucatán con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos la OCDE presentó su informe anual Reporte Panorama de la Educación 2022 en este documento se evidencia que México destina 3.6 veces menos presupuesto por alumno en educación primaria y 3.9 menos en nivel secundaria que el promedio de los países que integran ese organismo el reporte reconoce también que aunque el financiamiento para instituciones educativas creció 18% entre 2008 y 2019 en ese mismo periodo el aumento del Producto Interno Bruto fue mayor con 23% por lo que en realidad el gasto se redujo en 0.2% en el caso del gasto por estudiante de nivel superior es mayor en México que en otros niveles de la educación como ocurre en casi todos los demás países de la organización pero sigue siendo uno de los más bajos entre los integrantes el reporte señala que el gasto promedio por estudiante en México es de 148 mil pesos por año pero el gasto entre los países de la OCDE equivale a 353 mil 700 pesos anuales a nivel superior el cual se ve impulsado por los recursos que se destinan a investigación y desarrollo y en otro ámbito también este día UNICEF México pidió que se incremente el presupuesto para niñas niños y adolescentes en el 2023 aun cuando hay un incremento de recursos en gasto social para el próximo año y en términos reales la inversión destinada a niñas niños y adolescentes se proyecta aumentar en 3.1% los niveles inflacionarios de 2023 afectarán los recursos para este sector así lo advirtió la especialista Catalina Gómez jefa de política social de UNICEF México al participar en el foro construyendo un presupuesto para la niñez y adolescencia que organizó la Cámara de Diputados sobre el paquete presupuestal 2023 la también catedrática reconoció que aunque hay una voluntad política para mejorar la atención presupuestal a proyectos en mejora de las condiciones de niñas niños y adolescentes no es suficiente para resolver la problemática estructural que afecta a este sector de la población vemos que el sector de desarrollo social el gasto de desarrollo social es el que más crece con más dinamismo 9.1% en términos reales le sigue también el gobierno con 8.1% y desarrollo económico con 6.2% es una mirada muy general vamos a hablar en materia lo que es inversión para la infancia y adolescencia y me gustaría que observaran aquí la gráfica que está presente en la pantalla que están viendo ahora mismo es la evolución de la inversión en infancia de la adolescencia y vemos como de 2018 a 2023 se ve una tendencia en términos absolutos las barras grises como sube pero ojo la línea azul es la tendencia en términos reales esto está deflactado con los niveles de inflación que hemos estado viendo los proyectados y vemos como ha perdido ha perdido digamos crecimiento la inversión en la infancia y adolescencia y que vemos crecimientos negativos vemos del 2019 al 2022 crecimientos que van de muy muy negativos a menos negativos para el 2023 va a ser de 3.1% en términos reales ojo en términos reales es ya contemplando deflactando de inflación para Pulso de Radio Educación Víctor Bárcenas y una noticia triste fallece a los 72 años de edad el poeta David Huerta un día después del 2 de octubre cuyo movimiento reivindicaba en el actuar de su vida David Huerta murió por una insuficiencia renal el poeta ensayista y traductor David Huerta autor de Incurable El Jardín de la Luz Cuaderno de Noviembre y Las Hojas entre una vasta obra recibió múltiples premios y reconocimientos por su trabajo a lo largo de su vida en 1998 los estudiantes de la preparación preparatoria popular le otorgaron la medalla Mártires de Tlatelolco recibió el premio Javier Villaurrutia 2005 por su libro Versión ganó el premio Iberoamericano de Poesía para Obra publicada Carlos Pellicer 2009 por Historia y fue premio nacional de Ciencias y Artes 2015 en el área de Lingüística y Literatura finalmente obtuvo el premio de Literatura en Lenguas Romances 2019 otorgado por La Fil Guadalajara la secretaria de Cultura Alejandra Frausto envió sus condolencias vía Twitter señaló lamento profundamente el fallecimiento de David Huerta uno de los escritores más destacados de las últimas décadas mi pésame a Verónica su familia y amigos maestro gracias por la poesía descanse en paz David Huerta ya tienes nuestro WhatsApp 55 12 33 29 15 comunícate con nosotros envíanos un mensaje de voz lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso en medio de la creciente polarización en Brasil el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva inicia trabajos para consolidar alianzas de cara a la segunda vuelta electoral en la que disputará la presidencia al actual mandatario Jair Bolsonaro que busca la reelección luego de no obtener más del 50% de los sufragios en la primera vuelta y ante la confirmación de que la derecha y la ultraderecha no están dispuestas a dejar que el histórico líder del partido de los trabajadores logre un tercer mandato Lula da Silva apela al voto de todos los sectores brasileños para salvar la democracia Bolsonaro celebra haberse colado a la segunda vuelta y asegura que esa es su mayor victoria Lula da Silva obtuvo el 48.4% de las preferencias contra el 43.2% de Jair Bolsonaro Telesur tiene el reporte Seguramente tendrá que mirar hacia abajo ahora la campaña de Lula da Silva pensar en las bases en la población en el diálogo persona a persona destacaba durante la jornada de ayer el expresidente brasileño porque las alianzas del partido de los trabajadores con otros partidos fueron realizadas en primera vuelta se adelantó ese proceso normal de campaña electoral para un balotaje a la primera vuelta en busca de ganar en primera vuelta faltó muy poco prácticamente 2% de la intención de los votos y no consiguieron ganar en primera vuelta lo cierto es que ahora el diálogo tendrá que ser con las bases quizás permear y encontrar espacio en las iglesias neopentecostales donde tiene mayoría Jair Bolsonaro ir a las regiones rurales para conversar con la población mucho por delante muchas cosas por hacer muchas tareas por hacer para la militancia del partido y los trabajadores un punto importante es que Lula de Asilo hoy ya se reúne con la coalición de partidos que apoyan su candidatura y ya comienzan a trabajar en torno a la campaña electoral hacia la segunda vuelta para destacar Marcela ¿qué le resta a Jair Bolsonaro? ¿qué tendrá que hacer del lado de Jair Bolsonaro su campaña para conseguir ganar la elección? hay que tener en cuenta que Bolsonaro necesitaría más del 60% de los votos del resto de los candidatos estos son cerca de 9 millones casi 10 millones de votos en total del resto de los candidatos el 60% sería necesario para Jair Bolsonaro para poder vencer a Lula de Asilo y en estos momentos hacemos contacto con el doctor Alberto Betancur él es historiador analista internacional de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM amigo de Radio Educación y nos da muchísimo gusto recibirte Alberto muy buenas tardes Lénica qué gusto saludarte saludar a todos los amigos de Radio Educación pues en un momento tan trepidante de la historia política de América Latina oye Alberto cómo ves finalmente ayer la gente salió a votar por Bolsonaro que eso es realmente lo que está llamando la atención de esta elección las encuestas desde un principio daban como pues preferido a Lula da Silva pero ponían muy abajo a Bolsonaro y ayer salió la gente a votar yo creo que en estos casos cuando estamos ante fenómenos políticos inéditos vale la pena ser muy cuidadoso respecto al lenguaje que uno utiliza para describir algo y no cabe duda que lo que estamos viviendo es algo nuevo pero hay digamos una serie de acontecimientos históricos a los que uno se podría referir pues yo diría incluso desde el ascenso de la derecha en la década de los 30 y 40 del siglo pasado en donde pues es muy necesario hacer un análisis político que incluya la psicología de masas la capacidad que pueden tener ciertas élites económicas para disfrazar sus propios intereses egoístas ambiciosos con una retórica que haga contacto con amplios sectores de la población que se sientan identificados con esta digamos que que manifiesten su inconformidad con un voto de derecha y creo que eso es lo que ocurrió el gobierno de Jair Bolsonaro pues es un gobierno que defiende los intereses de una élite brasileña que está haciendo todo lo posible por mantener sus privilegios pero ha generado un discurso nacionalista en busca de chivas expiatorios un discurso del miedo una digamos organización política del odio que le está permitiendo tener muy buenos resultados electorales y pues sí preocupa mucho y constituye todo un desafío intelectual ético político el hecho de que la corriente que encabeza Bolsonaro se mantenga viva siga ahí como un peligro latente estuvimos en campañas electorales muy violentas al grado lénica que incluso pues como han dado cuenta los medios de comunicación hubo un momento en que este movimiento de masas formado principalmente por trabajadores que encabeza Lula decidió suspender las campañas electorales por el peligro de que fuera a haber una confrontación o que fuera a haber más confrontaciones en las calles porque de hecho hubo muchas entonces pues creo que es un desafío para el pueblo brasileño para un sector muy amplio de la sociedad encontrar la estrategia inteligente que le permita derrotar a Bolsonaro por todos los puntos que sean necesarios en esta recta final eso era lo que te quería preguntar que estrategia debería seguir Lula para convencer a esta clase media de sumarse al proyecto de gobierno de Lula y pues dejar un poco atrás a Bolsonaro de acuerdo a las personas que participaron a los candidatos que estuvieron en la contienda del día de ayer tú por dónde crees que podrían irse por ejemplo Simón Tebet y Ciro Gómez que entre los dos pues juntan más del 7% que se lo han de estar disputando pero durísimo bueno yo creo por lo que he escuchado de algunos medios por ejemplo Ninja Media Brasil pues tengo la impresión de que es muy probable que los votos de los otros candidatos una parte de ellos la necesaria vaya hacia Lula pero va a ser central y como tú dices ahorita vamos a ver lo peor y lo mejor de la política brasileña tratando de disputarse los votos de esos otros candidatos yo escuchaba a un rapero Filipo Red que hacía una valoración de lo que significaba la campaña y él decía que Filipo Red es un rapero muy importante no ganó tiene 800 millones de visitas en su sitio de YouTube etcétera y él resumía la campaña electoral diciendo que la propuesta que estaba desarrollando Lula es básicamente una propuesta que está promoviendo el amor a la comunidad que está tratando de transmitir una reconciliación de Brasil consigo mismo y en ese sentido pues es un discurso que está tratando de encontrar una salida pacífica a la situación muy crispada que está viviendo la sociedad brasileña en contrapunto creo que el discurso de Jair Bolsonaro pues es un discurso que está llamando al odio que ha festejado el hecho de que sus simpatizantes formen milicias que acosan a los simpatizantes de Lula que llamó al ejército a vigilar las elecciones y creo que lo que hizo Jair Bolsonaro en el último trecho del proceso electoral fue correrse ligeramente hacia el centro lo cual lo volvería un poquito más peligroso yo creo que en algún momento esa podría ser la estrategia que siguiera Jair Bolsonaro mucha gente en América Latina y en el propio Brasil pues establece una muy legítima asociación entre la figura de Bolsonaro y la de Trump pero yo creo que alguien de ultraderecha como Trump podría ser más peligroso y este es el caso de Bolsonaro si modera un poquito su discurso si encubre un poco más si se disfraza de cordero carácter conservador si se corre hacia el centro si la disimula vamos a decirlo de ese modo oye Alberto sin embargo tampoco la tiene fácil Lula en el escenario digamos de que gana de que logra ganar la segunda vuelta con el nuevo perfil del congreso también la tiene muy difícil ahí tú como ves ese asunto donde la derecha pues logró el ingreso de seis ex ministros de Bolsonaro entre ellos el famoso Sergio el juez Sergio Moro y el procurador Dalto de Lañol mismos que procesaron al expresidente brasileño si yo creo que lamentablemente desde ese punto de vista lo que vimos lo que tenemos por los resultados del día de ayer es un escenario extraordinariamente complicado el senado había fungido en el caso de Brasil como la institución que estaba frenando las iniciativas más conservadoras de Bolsonaro lograba colarlas en el congreso pasaban en el congreso y cuando llegaban al senado o eran modificadas o eran francamente rechazadas de tal manera que este triunfo que ha obtenido en muchos estados de Brasil y el hecho de que haya logrado colar a sus ex ministros incrusta una fracción legislativa conservadora que incluso en el caso de que Lula gane pues va a estar ahí frenando cualquier intento de moverse en un sentido progresista lo cual creo que le va a complicar mucho las cosas al movimiento social brasileño y lo va a forzar a pues necesariamente buscar más consensos vamos a decirlo así tal vez también correrse hacia el centro ¿no? moderar un poco sus propuestas ahí vendrá el arte de la política para los dos candidatos ojalá que el movimiento que encabeza Lula pues logre tener la sensibilidad para ampliar hacer alianzas pero que logre sortear los peligros que ocurrieron ya con las alianzas que hizo por ejemplo en la época de Dilma ¿no? que las alianzas que se vio forzado a hacer para poder avanzar en un escenario político digamos realista pues terminaron creando las condiciones que socavaron la propia administración de Dilma y que terminaron pues planteando su caída es un momento extraordinariamente delicado en la historia política de Brasil y en la historia política de América Latina pues te agradecemos muchísimo Alberto Betancur doctor en historia analista internacional por estos minutos con las audiencias de Radio Educación muchísimas gracias gracias a ti Lenica y a Radio Educación un abrazo buenas tardes hasta luego y el líder social colombiano coordinador de la campaña del pacto histórico en el municipio de Salga en Antioquía Colombia Juan Gabriel Rueda fue asesinado la noche del domingo confirmó el presidente Gustavo Petro de acuerdo con informes del Instituto de Desarrollo y Paz Indepaz Rueda había recibido amenazas durante la campaña electoral y con su homicidio ya son 135 líderes sociales asesinados en lo que va del año además de su papel en la campaña electoral Juan Gabriel Rueda era un líder social ambiental y político justo en el segundo país donde asesinaron más líderes ambientales en el 2021 según la ONU y la cólera vuelve a Haití en su momento más delicado y agita los fantasmas del pasado la detección de 26 casos de cólera en Haití ha agitado el temor a una enfermedad prevenible pero potencialmente mortal en un momento delicado en términos políticos sociales y económicos el país más pobre del hemisferio occidental trabaja ya contrarreloj para evitar una nueva epidemia como la que vivió entre el 2010 y el 2019 la ONU puede desplegar equipos de respuesta de emergencia para ayudar a contener un nuevo brote de cólera en Haití se han confirmado dos casos positivos y hay múltiples sospechosos en la capital Puerto Príncipe el secretario general Antonio Guterres pidió un acceso inmediato y sin restricciones sobre el terreno para facilitar la entrega de combustible el suministro está bloqueado en el puerto desde mediados de septiembre lo que ha limitado la capacidad de las Naciones Unidas y otras organizaciones para responder a una crisis humanitaria cada vez más grave la ONU ya está trabajando con el gobierno para limitar la propagación de la enfermedad y para informar a la población sobre cómo tomar medidas de prevención El presidente de Estados Unidos Joseph Biden aterrizó este lunes en la ciudad de Ponce en el sur de Puerto Rico para evaluar los daños causados por el reciente huracán Fiona El mandatario va a visitar la escuela Centro Sor y Solina Ferrea Aguayo y acompañado de la primera dama estadounidense Jill Biden se reunirá con familias y líderes comunitarios afectados por el huracán que desde que impactó la isla el pasado 18 de septiembre ha dejado más de 79 mil hogares y empresas sin electricidad además de 25 personas fallecidas Y inicia la temporada de los premios Nobel y el de medicina es para Svante Pobo por sus hallazgos sobre el genoma de los neandertales y la creación de la paleogenómica Para conocer la importancia de la ciencia que hace Svante Pobo padre de la genómica neandertal tenemos la opinión de Luis Quintana Murci él es experto en evolución humana y genética además de profesor del Instituto Pasteur en París Svante Pobo es el pionero de la paleogenética es decir la posibilidad de secuenciar el ADN de homínidos que están hoy extintos como el hombre de neandertal vivió en Eurasia desde hace unos 400 mil años hasta hace unos 40 mil años aproximadamente la paleogenética es el estudio del ADN que viene de fósiles entonces hasta hace unos 15 años era prácticamente imposible secuenciar el ADN de un trozo de hueso de un neandertal o de cualquier otra especie y él es el padre de esta disciplina gracias a sus descubrimientos sabemos que hoy todos los individuos del planeta que no somos de origen africano llevamos en nuestro genoma alrededor de 2% de ADN que viene del hombre del neandertal escuchamos a Luis Quintana Murcia experto en evolución humana y genética profesor del Instituto Pasteur en París en entrevista con RFI y la Cámara Baja del Parlamento ruso ratificó este lunes por unanimidad los documentos de incorporación a Rusia de cuatro nuevas regiones ucranianas las regiones son Saporilla y Gerson así como las autoproclamadas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk esto se produce luego de que el presidente Vladimir Putin firmara los acuerdos con los cuatro estados previamente reconocidos la Corte Constitucional de Rusia confirmó que los documentos de incorporación cumplen con los requisitos de la Carta Magna se espera que los miembros del Consejo de la Federación voten sobre los documentos mañana martes este día se dio a conocer que el rapero ruso Iván Vitalievich Petunin conocido como Walkie decidió quitarse la vida para evitar ser llamado a filas para combatir en la guerra en Ucrania poco antes de morir el rapero publicó un mensaje en su canal de Telegram en el que aseguraba que no está preparado para matar Walkie que en el pasado sirvió en el ejército ruso y había sufrido problemas psiquiátricos temía que la movilización parcial decretada por Putin acabara por convertirse en total y lo llamaran a filas me parece que en los próximos días la movilización parcial se convertirá en movilización total tengo brazos piernas y dedo índice pero no tengo derecho a apretar el gatillo no estoy dispuesto a matar a los míos el suicidio del rapero Walkie de 27 años ha conmocionado a Rusia tan solo el jueves pasado había lanzado en internet su último álbum Walk Out Boy 3 Radio Educación presentó Noticiarios Pulso Noticiarios Pulso Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública Radio Pública Información que gira en torno al mundo a nuestro mundo Nuestro mundo Ya nos vamos gracias por su atención trabajamos para ustedes este 3 de octubre del 2022 en la redacción Elizabeth Montes y Ana Aguirre Coordinación Nacional Eliud Hernández Coordinación Internacional y Realización Josefina Mulato Edición de Notas Luis Ernesto López y Gregorio Sánchez Redes Sociales Roberto Hernández Tania Nicanor y Aide García Atención de Llamadas y Whatsapp Gina Mesa Controles Técnicos en Cabina Ramiro Romero y en la lectura de la información se despide Leni Cávila que tenga una excelente tarde Buenas tardes Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes Radio Universidad Juárez de Durango Radio Tepoztlán y Radio UAM en Morelos Radio Universidad de Nayarit Radio Ometepec que iguala radio en Guerrero En Oaxaca Radio Universidad Benito Juárez Radio Maíz en San Juan Tabá Radio Comunitaria de Teojo Mulco Sola de Vega Somos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros Radio Nandia en Mazatlán Villa de Flores Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez Radio Caracol San Antonio de la Cal Sachila Radio y Radio Jempoj Radio Tzinaca en Cuetzalán Puebla Señal Cúculcán en Mérida Yucatán Señal Cultura Sonora en Hermosillo Radio Universo en Colima y Radio Zacatecas En Estados Unidos a Radio Bilingüe de Fresno, California y sus emisoras asociadas Radio Cúculcán Radio Cúculcán Radio Cúculcán Radio Cúculcán Radio Cúculcán